El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que la pandemia por COVID-19 se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos, ya que existe discriminación en la prestación de servicios públicos que atienden la enfermedad debido a desigualdades estructurales. Alertó que en ciertas comunidades aumentó el discurso de odio, los ataques contra grupos vulnerables y el riesgo en las medidas de seguridad implementadas que debilitan la adecuada respuesta sanitaria. Guterres advirtió que la crisis puede ser un pretexto para adoptar medidas represivas con fines ajenos al padecimiento y abrir las puertas al retroceso en los derechos humanos de algunas naciones. Dijo que la aplicación de los derechos no pueden ser una ocurrencia tardía en tiempos de crisis y menos al enfrentar la mayor crisis internacional que se ha visto en generaciones, por lo que las medidas de emergencia, enfatizó, deben ser legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias.